Música Música Ahí va el golcito doblando hacia la izquierda Viene el sector de la parte final de este óvalo Doblando ahora a la izquierda para acomodarlo Viene el retorno a la derecha El retorno a la izquierda Y está en el final de esta prueba inicial Y no pasa